Brady Films Figo Monache En verdad Gracias papá Dios Por todas las bendiciones Amén Gracias por Damos otra oportunidad de seguir viviendo Y seguir demostrando al mundo Que yo soy 7 de septiembre del año 2022 Tuvo un accidente Muchos querían que Dios me llevara Pero quedé vivo lamentablemente Ahora las cosas son diferentes Reflexioné y me cambió la mente Pero tengo el corazón maduro Porque en el proceso doblo mucha gente Gracias papá Dios por la oportunidad De estar vivo y seguir cantando Quiero que me bendiga y proteja Al que se preocupó y que por mí estaba orando A mucha gente vi llorando Pensaba que algo malo estaba pasando Pero salí de esa porque mientras estaba en coma Dios me estaba cuidando Muchos se preguntan Si en un futuro yo voy a poder caminar Que yo iba a quedar vegetal Los doctores le dijeron a mi mamá No aguantó y se puso a llorar Quería ayudar y no pude hacer na' Y eso me dolía en el alma Porque pa' mami quiero felicidad Le quiero agradecer a los muchachos Que me daban fuerza pa' que yo siguiera Porque la situación que me encuentro Te juro que no lo asimila cualquiera Hubo muchos mensajes bonitos Y otros deseaban que yo me muriera Pero soy un león de la selva Nadie puede conmigo Soy una fiera Le quiero dar las gracias a Dios Por todo lo mal y lo bueno Y a pesar de todo no me abandono Hubieron muchas noches tristes La cual solo mami nunca me dejó Entró de ver Sonic y Jamie y Johansson Nada más saber lo que pasó El loco mío está bien El loco mío está todo El loco mío está estable El loco mío está con chili El loco mío la tiene En vez de en tiempo real En tiempo real En tiempo real Nosotros proponentes Loco mío está contando Loco mío está Ab passedando Los Carlos